... Imagen en directo del incendio forestal de Tenerife. Un incendio que está lejos de ser controlado, pero que sí puede darse por estabilizado, al menos en su mayor parte. Así ha resumido el gobierno de Canarias, los trabajos contra un fuego que ya ha afectado a casi 15.000 hectáreas de terreno. Las altas temperaturas obligan a no bajar la guardia en los puntos más calientes. Las previsiones siguen siendo optimistas. Todas esas reactivaciones se van a ver a lo largo del perímetro. Posiblemente tengamos reproducciones, tanto desde la zona, especialmente la zona de la Esperanza Norte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esos puntos calientes se localizan en zonas de muy difícil acceso. Y en cuanto a los vecinos realojados, muchos de ellos muy cerca de ese perímetro de fuego, pues tienen complicaciones para permanecer en sus viviendas. Chaxira, Sierra, por la proximidad del fuego, pero sobre todo por el humo. Así es, el regreso de muchos vecinos ha sido y está siendo muy complicado porque al llegar a sus viviendas las han encontrado totalmente invadidas por el humo y, lo peor, rodeadas por el fuego. Esto ocurría anoche aquí en la zona de Los Tres Pinos, que es la zona más alta del municipio de Los Gralejos, donde durante toda la mañana ha habido un cruce de helicópteros descargando agua sobre esta zona en los puntos calientes que se encuentran a escasos 60 metros de las viviendas. A las dos horas me tuve que ir porque era imposible estar dentro de la casa y por fuera mucho menos. Y yo no entiendo cómo han mandado la gente de esta zona hacia sus casas, cuando incluso nos han dicho que el aire aquí es muy desfavorable. Y labores muy complicadas en los altos de Guimar debido a que a lo largo del día, sobre todo acercándose las horas centrales, se reactivan algunos puntos, incluso también en la zona de las Siete Lomas, conocida como las Siete Lomas. Los medios aéreos a lo largo del día no han dejado de trabajar y muy pendientes de estos medios están los agricultores que trabajan justo por debajo de esta zona donde, decimos, se reactivan algunos puntos medios aéreos que también hemos visto trabajar en Isaña. No, más o menos se ve apagado ya, están echando ahí bastante, hay muchos aviones ahí echando. Bueno, está un poquito mejor. Está más controlado. Pues mira, está muy, muy... Lo tiene muy apagado, lo tiene ya muy dominado, creo. El Cabildo de Tenerife aprueba la propuesta para declarar la isla como zona gravemente afectada. Una propuesta que se realiza por los daños agrícolas y medioambientales derivados del incendio forestal. La medida permitirá acelerar las ayudas económicas y los trabajos de reconstrucción. El centro penitenciario Tenerife II intenta paliar con Cuba el corte de agua que sufren las instalaciones desde el pasado lunes. El defensor del pueblo ha solicitado al Ministerio del Interior la apertura de una investigación a raíz de la queja del diputado del Común. Me preocupa la prisión Tenerife II. Particularmente grave. En primer lugar, que llevaban los internos dos días sin poderse duchar. Ya hay fecha para la investidura de Alberto Núñez Feijo. La presidenta del Congreso ha anunciado esta mañana que el pleno de investidura se celebrará el 26 y el 27 de septiembre. Javier Espinar. Feijo se presentará la investidura el 26 y el 27 de septiembre y el PP ya ha anunciado que va a negociar con todos los partidos, salvo con Bildu, para intentar conseguir esos apoyos necesarios. De no conseguirlos, Sánchez y Feijo tendrían dos meses más para intentarlo y sacar adelante esa investidura. Y si no, España volvería a votar el 14 de enero. Un hombre de 27 años ha sido detenido en Aruca, Gran Canaria, por violencia de género. Fueron los propios vecinos los que alertaron a la policía y facilitaron la identificación de este individuo. La colaboración ciudadana es clave en casos de violencia machista. Tenemos que actuar, tenemos una responsabilidad a las demás personas. No solo testigos casuales, es que no podemos sentarnos a la mesa con un maltratador sabiendo que maltrata. Y no podemos hacer responsable a la víctima de romper con esos lazos. Nuevo corte de agua en Fuerteventura por una avería en la desalinizadora de Gran Tarajal. El consorcio ha cortado el suministro para poder repararla. Afecta la zona del Cartón, Tesejerejague y Juan Gopar. Sobre los cortes de agua en Lanzarote, los comerciantes muestran su hartazgo y su preocupación por la continuidad de sus negocios. La agricultura es la que lo está pasando peor. Y algunos bares y restaurantes son los que más o menos nos han indicado que están teniendo problemas, sin olvidar las casas particulares. Hace calor y las altas temperaturas nos van a seguir acompañando los próximos días. Mañana veremos algunas pinceladas, al igual que hoy, en las islas de mayor relieve. No tendrán ningún tipo de consecuencias, aunque no es descartable la formación de algún núcleo de evolución en las cumbres de Tenerife, que nos puede dejar algún chubasco disperso en el Teide. Poco viento, el más intenso en la costa y jornada tranquila para disfrutar de la playa. Tanto las hectáreas afectadas por el incendio forestal de Tenerife como su perímetro prácticamente no han variado en las dos últimas jornadas. Las reactivaciones se están produciendo en zonas ya quemadas. Según los últimos datos oficiales, las hectáreas afectadas se sitúan en 14.751 y el perímetro está en torno a los 90 kilómetros. La superficie afecta ya al 7% de la superficie total de la isla de Tenerife. Empezamos en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, en la capital tinerfeña. Y esta mañana se ha dado una rueda de prensa donde se han actualizado los últimos datos sobre este incendio forestal. Elena Falcón, ese incendio aún no está controlado, pero sí se puede hablar de algunos puntos que ya están estabilizados. La mayor parte de este fuego está ya estabilizado. Ahora se trabaja en consolidar su perímetro y no hay que bajar la guardia, como indicabas, ante esas reactivaciones que se espera se sigan produciendo. De momento podemos decir que solo permanece abierto el albergue de Santa Úrsula con unas 50 personas. Hay otros 3.000 vecinos de Huimar, Tacoronte y también el Sausal, que permanecen desalojados. Esta tarde se va a estudiar su posible regreso a casa. Eso sí, a todas las personas que lo están haciendo, que están volviendo a sus hogares, se les pide que limpien el entorno de la vivienda por la presencia de esos puntos calientes todavía que se van a mantener durante un tiempo. En cuanto a la calidad del aire, recordamos que tanto en La Orotava como en Los Realejos y en Candelaria se han arrojado unos valores muy desfavorables, así que hay que mantener esas medidas de autoprotección, pero es verdad que poco a poco se intenta que todo vuelva a la normalidad. De hecho, no está previsto que siga habiendo ruedas de prensa diarias aquí en esta sala del SECOES y en la última que se nos ha ofrecido. Esta misma mañana se daba un mensaje de esperanza. El monte pronto va a volver a brotar. Hoy es un día duro, un día complicado, porque las temperaturas van a subir e insistimos, todas esas reactivaciones se van a ver a lo largo del perímetro. Posiblemente tengamos reproducciones, tanto desde la zona, especialmente la zona de la Esperanza Norte, Tacoronte, Sausal, La Matanza. La victoria no estamos teniendo muchas, posiblemente tengamos alguna Santa Úrsula y también en el Valle de La Orotava. Las temperaturas altas, este aviso que tenemos vigente todavía, hoy y mañana con toda seguridad, se dan estas reactivaciones que hacen que hasta que no pase unas horas a partir de la tarde, no podamos evaluar y decidir estos realojos, que es exactamente lo que pasó ayer. En la zona norte de la isla, los protagonistas han sido los cientos de vecinos que ya han podido regresar a sus casas. Sin embargo, Chaxirasi Herrera, esta vuelta está siendo complicada por la proximidad del fuego, pero sobre todo por el humo. Así es, ha sido un regreso muy complicado para distintos vecinos, para un grupo importante de vecinos, porque al llegar a sus casas, las han encontrado totalmente invadidas por el humo y lo peor, prácticamente rodeados por el fuego. Esto, como decíamos, ocurría anoche. Y esta mañana, aquí en esta zona de los Tres Pinos, que es la zona más alta del municipio de Los Realejos, prácticamente a la falda del Teide, el cruce de helicópteros ha sido continuo, realizando descargas en esos puntos que están viendo ahora en la imagen, los puntos calientes que se encuentran muy cerca de las viviendas. Conmigo se encuentra una de las vecinas afectadas, Otilia González. Buenos días. Buenos días. Otilia, lo llevamos diciendo toda la mañana. Me decía usted que ha sido muy complicado regresar a casa. Ha sido un infierno, un infierno, porque cuando nos dijeron que nos marchábamos, mucha alegría, pero cuando llegábamos a casa había todo rodeado de humo, una nube, que eso era un infierno. En mi casa, te metes dentro, son 45, 50 grados. Incluso mi hermana, que vive a 50 metros del fuego, tuvo que irse a mi casa. Dormimos en un salón, en el suelo, en dos sillones. Y la verdad que esto fue un infierno anoche. Y yo quisiera que por la noche, porque ahora estamos bien, pero cuando vaya por la tarde, oscureciéndose, todo el humo hacia abajo. Y yo quiero que venga alguien a mirar, porque esto es un infierno. Hay niños pequeños, hay ancianos, hay gente que tiene asma. Incluso anoche fue, primas mías, a ponerse oxígeno y vomitando, dolor de gana reganta, porque esto fue increíble. Varios vecinos tuvieron que ir a centros sanitarios a recibir asistencia, me comentaba. Sí, 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 varios vecinos. Mi prima, mira, la tengo ahí, en las asmáticas, diabética, y esto fue un infierno, un infierno. Me decía que tenían que poner toallas mojadas debajo de las puertas. Debajo de las puertas, pero incluso con las toallas entraba el humo. Entraba el humo. Porque yo dormimos en el salón, mi casa está en lo alto y en el salón en lo bajo. Pero eso fue un infierno. Mi hermana a las 3 de la mañana empezó a vomitar, mareada, tuvo que ponerse la mascarilla. Es que no podíamos ni salir para afuera ni estar dentro de las casas. La verdad que esto fue horrible, horrible. Lo peor es que esta noche, el temor que ustedes tienen, ¿puede volver a repetirse esa situación? Sí, sí, porque tenemos el fuego aquí a 50 metros y el aire por la noche va para abajo. Y esperemos que no sea así, porque esto es increíble. ¿Ustedes están dispuestos a volver a marcharse de las casas si la situación se mantiene así, al menos hasta que mejore la situación? No, en que tenga que dormir en el suelo, sentada o yo no sé, pero es que yo también tengo un poco de asma e incluso lo paso mal. Otilia, muchas gracias, mucho ánimo. Y también quiero agradecer al Ayuntamiento de Los Realejos por todo el comportamiento que tuvieron con nosotros, lo bien que los trataron y todo espectacular, pero lo peor ahora es el humo. Bueno, pues es el sentimiento, para eso están también las autoridades, para ayudar a todos los vecinos, es el sentimiento de los vecinos, como digo, de esta zona de Los Tres Pinos, en los altos de la Orotaba. Así transcurría esta jornada. Con este gesto, llegaba el fin de la evacuación para 8.300 desalojados del norte de Tenerife. Tras permanecer varios días fuera de sus hogares, se anunciaba la buena noticia. Ya podemos volver a casa, chicos. Vecinos y vecinas esperaban con ansia volver a la normalidad, pero aún son testigos del humo incesante próximo a sus casas. Allí el índice de calidad del aire es muy desfavorable. Rocío es una de las personas que pese a poder acceder a su vivienda, tuvo que volver a marcharse. Lo máximo que pude estar dentro de mi casa fueron dos horas. A las dos horas me tuve que ir porque era imposible estar dentro de la casa y por fuera mucho menos. Y yo no entiendo cómo han mandado la gente de esta zona hacia sus casas, cuando incluso nos han dicho que el aire aquí es muy desfavorable. Una situación que preocupa también a los agricultores. Siguen las fumatas esas bajando, 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 poco a poco y preocupados estamos, pero a veces se apagan, se vuelven a encender. Quienes han vuelto a vendimiar lo hacen con un cultivo que ha sufrido las consecuencias del incendio y que les ha obligado a recoger la uva antes de lo esperado. Le caen esas cenizas, eso afecta dentro del líquido que está forrado. Todavía 3.000 vecinos se encuentran evacuados y el calor continúa siendo el principal problema de un incendio que deja ya más de 14.700 hectáreas arrasadas. El defensor del pueblo ha iniciado una actuación ante el Ministerio del Interior tras la queja del diputado del Común por la falta de agua en el centro penitenciario Tenerife 2. Una noticia de la que nos hacíamos eco ayer. Uno de los municipios que peor lo ha pasado con el fuego es el del Rosario. Los problemas en los canales de agua están provocando que se haya quedado sin suministros para la población y la prisión Tenerife 2. Me preocupa la prisión Tenerife 2. El diputado del Común en Canarias, Rafael Llanes, abrió una actuación de oficio ante lo que tilda por gravísima situación. Particularmente grave. En primer lugar, que llevaban los internos dos días sin poderse duchar con este calor. En segundo lugar, que la lavandería estaba cerrada con las consecuencias higiénicas lógicas de esa situación. Y en tercer lugar, algo muy grave, que fue lo que más me alertó, y es que la red de agua solo se comunica, se abre dos veces al día para que los internos puedan utilizar la cisterna. Mientras tanto, suplen esta irrupción del suministro con cubas de agua. Dada la actual situación, hace falta que, de forma urgente, se atienda a esas personas mediante cubas de agua. La directora del centro penitenciario afirma trabajar con los recursos para garantizar los servicios mínimos sanitarios. Tenemos garantizados los servicios mínimos de agua para los internos. Le estamos suministrando tres litros de agua para consumo por medio de botellas de litro y medio. Estamos dando dos botellas, tres litros diarios. Y también se le están dando más agua si es necesaria para cualquier tipo de urgencia. El defensor del pueblo ha respondido iniciando una actuación por la falta de suministros en el centro penitenciario. Ya lo anunció el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cuando visitó Tenerife hace unos días. Una vez se apaguen las llamas, se declarará la zona afectada por el incendio como zona catastrófica. Hoy el Cabildo de Tenerife ya ha iniciado los trámites para que esta declaración llegue cuanto antes. A consecuencia de este incendio forestal, el Cabildo de Tenerife ha aprobado la propuesta de la declaración de la isla como zona gravemente afectada por una emergencia, lo que conocemos como zona catastrófica. A pesar de no haber afectado a las viviendas, es cierto que este terrible incendio ha devorado una parte muy importante, muy importante de nuestros montes. Un procedimiento en el que se prevé ayudas económicas por daños a particulares, personas físicas o jurídicas que han colaborado en la extinción del incendio, también a las corporaciones locales. Que puedan recuperar cuanto antes es la normalidad en su funcionamiento. Que puedan seguir prestando servicios públicos con la continuidad, regularidad y calidad que merecen sus vecinos. Para ello es necesario valorar todos los daños producidos por las llamas. Un proceso que comenzará el Cabildo y los ayuntamientos afectados. Nos activamos ya desde el punto de vista jurídico y técnico para que se reparen cuanto antes los daños que este incendio ha causado. Una vez termine la situación de emergencia, el Cabildo mantendrá una reunión con la FECAI para analizar nuevas propuestas en materia de extinción de incendio. En Wimar se siguen concentrando los esfuerzos para intentar contener las llamas. Hay varios focos activos y, Cierre Pérez, hay el fuego muy complicado de controlar por el difícil acceso a la zona. por el difícil acceso a la zona porque apenas corre viento. De hecho, hay una ligera brisa que corre desde el océano hasta la cumbre y también, si a esto le añadimos el bastante combustible que existe en la zona, pues se van reactivando esos puntos, sobre todo en las horas centrales y también bien caída la noche, tal y como nos comentaba su alcalde, Gustavo Pérez. Continúan, como decimos, reactivándose algunos puntos, aunque lo cierto es que si miramos a la cumbre, tal y como la mirábamos en los días anteriores, hoy la imagen es bastante más esperanzadora, un poco más de tranquilidad, eso sí, con cautela, porque, como decimos, se van reactivando algunos focos en estos altos de Wimar. Desde bien temprano hemos visto trabajar a varios helicópteros, también a ese helicóptero Camus con una gran capacidad para cargar y descargar agua. Decimos que el terreno es muy complicado, de hecho, tan solo hay un acceso a estas zonas y es un acceso por la zona superior, por Isaña, de hecho, también en Isaña hemos visto como varios medios aéreos están trabajando, refrescando sobre todo la zona. En esta zona, conocida como la Siete Lomas, confluye en barrios, barrancos, por lo que, como decimos, esto sumado a que apenas hace viento y también las altas temperaturas que estamos viviendo aquí en Wimar, ahora mismo las temperaturas rondan unos 32 grados centígrados, pues es el cóctel perfecto para que esos puntos calientes se vayan emitiendo fuego hacia arriba. Esta zona, los pelados en donde nos encontramos junto con la de las dehesas, continúan siendo zonas evacuadas, de hecho, esta zona, aunque no tan residenciales, sí son zonas de fincas, de cuartos de aperos y a lo largo del día hemos visto con sus permisos respectivos como muchos agricultores, sobre todo de viñedos, acudían a sus fincas para tratar de ver cómo estaban o incluso para acondicionarlas. Como decimos, hasta este corte de carretera llegan los agricultores para intentar ver cómo están sus fincas, ya que aquí el fuego en Wimar parece que está mucho más tranquilo, pero eso sí, muy pendiente a esos focos que se reactivan. Aunque cada vez la perspectiva general del incendio es más optimista, muchos son los que todavía mantienen la incertidumbre por sus fincas. ¿Cómo está la cosa para arriba? Parece que la van controlando, pero está complicado, tiene que tener mucho cuidado. Entre ellos se encuentran los agricultores del municipio de Wimar que han podido comprobar momentáneamente el estado de sus terrenos. No, más o menos se ve apagado ya, están echando ahí bastante, hay mucho avión ahí echando. Bueno, está un poquito mejor. Está más controlado. Pues mira, está muy, muy, lo tiene muy apagado, lo tiene ya dominado, creo. Todo ello en una temporada de vendimia a la que además de afectarle el paso del incendio también se le suma al aumento de temperatura. Voy a coger unas muestras de uvas para ver si puedo vendimiar este fin de semana. La hago por el socorro, pero este año se ha adelantado una semana o dos. Aunque los viñedos no es lo único que inquieta a estos viticultores. Lo quedamos sin agua porque está de la galería al depósito, está conectado con manguerón y tubería de plástico y al llegar el fuego ahí la manguerón y la tubería de parto se derrite. Preocupaciones de vecinos que aumentan con las reactivaciones en los altos de la zona de Wimar y por la complejidad de trabajar en sus barrancos. Están manteniendo el perímetro de este incendio para que no afecte sobre todo a la situación. Primero, la agricultura, las zonas de agricultura y segundo, las zonas de población. Y además del calor, las previsiones metrológicas no descartan la presencia de viento en las zonas altas de Wimar. Y como habrán notado, sigue el calor y eso no ayuda a los trabajos de extinción del incendio. Edgar Cedrés, ¿hasta cuándo nos van a acompañar las altas temperaturas? Buenas tardes, Carolina. Altas temperaturas que si se cumple la previsión nos van a acompañar lo que resta de semana y el domingo podría ser incluso la jornada más carurosa. Si nos centramos en la isla de Tenerife, hace mucho calor a esta hora de la tarde. Tremómetros que por ejemplo en el Valle de Wimar superan los 35 grados, no tan altas en la zona de Medinías y de Cumbres donde se sitúa el incendio a esta hora de la tarde con termómetros por debajo de los 30 grados pero también hace calor especialmente en las Medinías del norte de la comarca de Acentejo y en la parte alta del Valle de la Orotapa. Como decimos, altas temperaturas que van a seguir de cara a los próximos días. Lo vemos a través de esta evolución de termómetros en zonas de Medinías a unos 800 metros de altitud. Sigue con nosotros esa masa de aire cálido y seco de procedencia sahariana. Termómetros que a lo largo de la semana se van a mover entre los 30 y algo más de 35 grados. Se huirán un poco más de cara al fin de semana y ya será de cara a la próxima semana cuando desciendan ligeramente las temperaturas sobre todo de cara al martes. Por otro lado, la buena noticia es que seguimos con poco viento. Sopla del norte y nordeste en zonas de costas. Apenas se nota en la zona del incendio tenemos viento variable flojo. Sí que podrá cobrar intensidad al final de la tarde de componente este en la parte alta de municipios como el Rosario, Wimar o Fangias pero en principio no va a ser nada importante y quizás la buena noticia es que de cara a mañana vamos a tener ciertas condiciones de inestabilidad en altura que pueden favorecer la formación de algún núcleo tormentoso en las cumbres de la isla de Terife que podría acabar dejando algún chubasco sobre todo en el entorno del Teide y no es descartable también en la parte alta del Valle de la Orotava. Como siempre lo vemos todo luego con más detalle en el espacio del tiempo. En el incendio de Tenerife no se han perdido vidas ni tampoco viviendas. Un hecho que ha recalcado la consejera de presidencia del gobierno de Canarias Nieves Leidy Barreto insistiendo en que el trabajo que se está realizando para controlar las llamas es el adecuado. Con un incendio que nos ofrece ya noticias alentadoras el gobierno de Canarias valora el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Lograron los medios de extinción pastorearlo hasta la zona forestal y quitarlo de las zonas de vivienda casi nos parece impensable hoy que no tengamos daños en ninguna casa. Un trabajo nada fácil debido a por la orografía del territorio y por las temperaturas que tenemos. Sin embargo la labor continúa también de manos de la ciudadanía. Los gobiernos tienen una responsabilidad no cabe ninguna duda ayuntamientos cabildos gobiernos de Canarias tienen una responsabilidad en la gestión de los montes pero nosotros como ciudadanos también. La consejera insiste en la consulta de los canales oficiales ante un incendio que también ha hecho arder a las redes sociales. Nunca he visto un aparato mediático de comunicaciones falsas como el que se ha montado en este incendio paralelo al de la veracidad al de las noticias de verdad. Lo he pedido en todas las intervenciones que he tenido infórmense a través de los medios de comunicación oficiales. Con un incendio cada vez más estabilizado se percibe el optimismo ante el incipiente control del perímetro afectado. Una brigada del Cabildo del Hierro se desplaza en estos momentos a Tenerife con vehículo un jefe de brigada una motosierra forestal y cinco especialistas que estarán a partir de ahora a disposición de los responsables de la lucha contra este fuego. Se suman así a la brigada de la IRIF con base en el hierro que ya han enviado el gobierno de Canarias. Desde el centro coordinador de incendios de Tenerife más conocido como el SECOPIN se gestiona el incendio. Sus profesionales aseguran que nunca antes se habían enfrentado a una emergencia con tanto personal implicado. Hoy vemos cómo trabajan. Es aquí en el centro de coordinación de incendios de Tenerife donde todos los agentes implicados en la emergencia gestionan la evolución del fuego. Donde llegan las peticiones o las llamadas de vecinos de ayuntamientos los propios agentes de medio ambiente que nos avisan de dónde hay con actos y demás y de aquí es donde se deriva todos esos medios. Ordenadores, mapas o pantallas los podemos encontrar en lo que conocemos como el SECOPIN todo ello para tener un control exhaustivo de lo que está ocurriendo en cada punto. Aquí está la charquita tiene que subir por el camino de las turcas. Hacen seguimiento si podemos saber dónde está cada vehículo en su momento y decidir qué vehículo está más cerca de la zona para que la acción sea más rápida en la extinción de incendios. Y en estos días tan duros agradecen el trabajo a todos aquellos profesionales que participan en cada una de las tareas durante este incendio. Ha sido impresionante el buen ambiente en la coordinación entre todos los medios y el bombero de Tenerife suspendió sus vacaciones para incorporarse todos a los incendios y por eso vemos la implicación. Están en contacto directo y constante con el puesto de mando avanzado. Ya han pasado a disposición judicial las personas detenidas por supuestamente robar en una casa dos alojada en la Orotava. Sobre las causas de este incendio la Guardia Civil que mantiene a sus equipos especializados en la zona no descarta ninguna hipótesis. Por su parte el gobierno de Canarias puntualiza que en un primer momento se apuntaba la intencionalidad del Fuego aunque la investigación siga abierta. Investigación la cual tiene su tiempo y necesita un análisis y un estudio de todos aquellos vestigios o indicios que vayan recabando y hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis. Insistimos que hay una investigación abierta que tendrá unas conclusiones pero los primeros indicios nos llevaban a deducir que había una posibilidad importante de que fuera un incendio intencionado. La presidenta del Congreso ha anunciado esta mañana que la investidura de Alberto Núñez Feijo se celebrará el 26 y el 27 de septiembre. Javier Espinar Feijo se presentará a la investidura el 26 y el 27 de septiembre y ahora mismo cuenta con 172 apoyos por los que necesitaría cuatro más para lograr ser investido como presidente del gobierno. Por ello el PP dice que negociará con todos los partidos salvo con Bildu pero si no lo consigue y la investidura es fallida se abre un plazo de dos meses y Feijo podría presentarse de nuevo o Sánchez intentarlo por primera vez para articular una mayoría alternativa algo que desde el PSOE dicen que ya están trabajando en ello. Si no lo consiguen el 27 de noviembre se disolvería en las cortes y España volvería a votar el 14 de enero. El pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por su majestad el rey el señor Alberto Núñez Feijo considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Un hombre de 27 años ha sido detenido en Aruca Gran Canaria por violencia de género. Los vecinos alertaron a la policía y facilitaron su identificación aunque la responsabilidad ciudadana es clave en materia de violencia machista en la mayoría de los casos son las propias víctimas las que presentan la denuncia. 7 de cada 10 denuncias por violencia de género las presenta la propia víctima en dependencias policiales menos del 2% son denuncias de su entorno y eso que desde 2004 la ley contempla la violencia de género como delito público. parece que la violencia de género la tienen que frenar sus víctimas y para nada tenemos que actuar tenemos una responsabilidad las demás personas no solo testigos casuales es que no podemos sentarnos a la mesa con un maltratador sabiendo que maltrata y no podemos hacer responsable a la víctima de romper con esos lazos. En Arucas, Gran Canaria la colaboración ciudadana puso en alerta a la policía canaria y permitió detener a un hombre de 27 años por violencia de género a pesar de que la víctima no presentó denuncia. Tras visualizar las imágenes que aportaron todos los vecinos de la zona y viendo la gravedad de las lesiones o posibles lesiones que se habían producido se actuó de oficio. El detenido fue entregado a la Guardia Civil y puesto a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer. La sinestralidad laboral en Canarias ha aumentado en el primer semestre del año en más de 2.000 personas con respecto al mismo periodo de 2022. El dato se desprende del último informe de comisiones obreras. Según el sindicato ha habido un incremento del 30% de los accidentes initineres. En el primer semestre del año en Canarias se han producido 26.600 accidentes laborales. Son casi 2.000 más que en el mismo periodo del año anterior y eso que en el resto de España ha descendido ligeramente. Entre ellas ha habido 7 muertes fallecidos que sobre todo se han producido por infartos o derrames cerebrales y 70 trabajadores y trabajadoras han quedado graves o muy graves sobre todo dicen que por sobreesfuerzo físico pero también por caídas o por tocar objetos cortantes. Si nos paramos por sectores el que más destaca esos accidentes laborales y con diferencia es el sector servicios seguido del industrial la pesca la agricultura y por último la construcción con un 7%. En comisiones obreras le preocupa sobre todo la sinistralidad que se produce in itiner es decir desde o hacia el centro de trabajo que ha aumentado un 30% y por eso pide planes de movilidad sostenible. Sales del trabajo fuera de tu jornada vas corre corre que tienes en tu casa tu doble jornada que es la otra responsabilidad que tenemos la mayoría de los accidentes viene precisamente por los sobreesfuerzos caídas golpes En las últimas horas salvamento marítimo ha auxiliado a 200 migrantes que viajaban a bordo de dos embarcaciones cerca de las costas canarias en lo que llevamos de año han llegado a las islas 198 menores no acompañados según datos del gobierno canario que califica la situación de insostenible en los dos últimos años se han trasladado a 12 comunidades autónomas 346 menores en 2021 fueron 209 en 2022 se hicieron 17 derivaciones en lo que vamos de año se han vuelto a reactivar esas derivaciones con 120 menores en canarias hay unas 2000 plazas casi la práctica totalidad están ocupadas según el gobierno que pide un reparto justo la palma contará con 11 nuevas viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de breña baja tiene más datos may navarro se trata se trata de un proyecto que lleva sobre la mesa desde el año 2006 y que será una realidad futura gracias a la sesión del terreno por parte del ayuntamiento de breña baja y estará ubicado aquí en el barrio del sumacal esta promoción contempla la construcción de un edificio plurifamiliar el cual contará con viviendas que irán desde uno a tres dormitorios además contempla la inclusión de una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida y una vivienda tutelada de cinco dormitorios asimismo contará con un sistema que garantice la eficiencia energética del inmueble el instituto canario de la vivienda destinará dos millones de euros para su construcción ejecutándose en un plazo aproximado de 22 meses desde el inicio de las obras hay que decir que ya fue un proyecto que se redactó en el año 2022 que quedó desierto que hemos actualizado recientemente y que ya le hemos dado la aprobación técnica esperamos si todo va bien que a comienzos de 2024 pueda comenzar la ejecución de esas obras son 11 viviendas Canarias sigue ocupando los primeros puestos en el mes de julio como destino turístico así lo señalan los últimos datos publicados por el instituto nacional de estadística Canarias presentó en el mes de julio unas cifras de ocupación hotelera del 75,08% dato que nos sitúa como la segunda comunidad autónoma solo por detrás de las islas baleares en cuanto a los viajeros no residentes nos sitúan en un tercer puesto con un 18,4% y los residentes en un cuarto puesto con un 7,5% los viajeros los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania fueron los que más eligieron Canarias según los datos publicados en la última encuesta sobre ocupación hotelera del instituto nacional de estadística Canarias tiene una posición estable muy competitiva y continua vamos a tener un verano extraordinario se aumenta la estancia que también es un dato muy sano además es de una forma que crecemos tanto en el internacional como en el nacional como en el canario un mes en el que los precios hoteleros en las islas aumentaron con respecto al año 2022 ocupando el quinto puesto en cuanto a rentabilidad hotelera con un precio medio de 119 euros por noche la rentabilidad ha subido un 17% o sea la tarifa teniendo en cuenta la ocupación entre las zonas con mayor grado de ocupación y pernotación se sitúan Gran Canaria la isla de Lanzarote y Tenerife cifras que confirman la buena salud del turismo en Canarias la confederación empresarial de Lanzarote reclama soluciones urgentes a los cortes de agua denuncia que están perjudicando a los negocios exigen al cabildo y al canal gestión acciones a corto plazo para paliar los continuos cortes también planes a medio y largo plazo para solventar este problema estructural recuerdan que hay muchas empresas en Lanzarote y La Graciosa que han pasado días enteros sin agua y que han tenido que recurrir a garrafas de agua potable para poder hacer las labores de limpieza la agricultura es la que lo está pasando peor y algunos bares y restaurantes son los que más o menos nos han indicado que están teniendo problemas ya el presidente del cabildo el otro día apuntó que pasan por una inversión de cerca de 90 millones de euros para el tema de plantas y para la red que está en condiciones no muy buenas nuevo corte de agua en Fuerteventura por una avería en una de las tuberías de impulsión la rotura se ha producido en la desalinizadora de Gran Tarajal para llevar a cabo las tareas de reparación el consorcio ha tenido que cortar el suministro de red desde primera hora de la mañana afectando la zona del cartón de Segrague y Juan Gopar seguimos en la isla de Fuerteventura estas últimas semanas de agosto son tiempo de recolección del olivo un trabajo muy loberioso para obtener el preciado aceite de oliva recolectan de forma manual con la ayuda de un rastrillo que suelta el olivo de la rama para que caiga en una malla donde se reúne todo el fruto un año de meticuloso cuidado al árbol para en septiembre obtener la recompensa la recolección es el premio al trabajo bien hecho nosotros aquí estamos casi casi tres semanas ya empezamos con la arbequina y luego después ya empezamos con la hojiblanca una semana también y luego la verdial que es para allá para final de septiembre la oliva hojiblanca es la variedad que más ha adaptado a la isla de Fuerteventura la razón el suelo calizo que ayuda a mejorar la producción en esta cosecha las altas temperaturas han favorecido que desaparezcan algunas plagas mientras haya calor a más de 25 grados la mosca del olivo no pica la aceituna algo bueno tiene algo positivo tiene el calor fruto recolectado y listo para transportar a la almazara la oliva se ha convertido en el oro de Fuerteventura cinco islas todas menos La Palma y Lanzarote se encuentran hoy miércoles con avisos por altas temperaturas se trata de un nuevo episodio de calor que se está dejando notar especialmente en el sur y sureste de Gran Canaria el aire caliente es insoportable agosto sigue sin dar tregua el sureste y sur de Gran Canaria volvieron a rozar el martes los 40 grados ayer no se podía añazar en la calle y aunque este miércoles la temperatura ha bajado a algunos grados lo cierto es que la canícula sigue con fuerza hay quien se lo toma con humor hasta el perro lo mete un par de minutos en la nevera o sea un perro pequeño ¿no? si pequeño 27 kilos ¿cuántos? 27 kilos y otro antídoto para muchos es la playa donde la restauración ofrece abrigo a ver como va el día hacia el interior en el cruce de Arinaga medimos la temperatura mientras otros miden otras cosas trabajar bajo el bochorno no es agradable y se lleva como se puede con este panorama es difícil encontrar humanos por las calles de Agüímez donde el termómetro ha vuelto a rondar los 35 grados si acaso turistas con su particular traída del agua y un cuerpo entrenado en otras latitudes ahora mismo hace más calor en Zamora que aquí ayer estuvimos a 41 grados habrá que seguir manteniendo la paciencia porque para este jueves se espera una jornada similar y todavía habrá avisos amarillos de la EMED para Gran Canaria y Tenerife este viernes finaliza la primera excavación arqueológica que se realiza en las cuevas de Malverde en el municipio de Gran Canario de Telde tres meses de trabajo financiados por el propietario del lugar que han arrojado importantes hallazgos con sólo una primera excavación con sólo una primera excavación ya ha quedado despejado el enigma principal para qué se usaban estas cuevas uno de los lugares donde se procesaba el grano para hacer gofio hemos podido documentar una continuidad del espacio arqueológico indígena de usos indígenas antes de la conquista hasta momentos etnográficos con la presencia cronológica de restos líticos restos de cerámica indígena de fauna de moluscos y posteriormente de usos más etnográficos de cerámica relacionadas con el tueste han descubierto que estaban totalmente cerradas y que la parte delantera se desprendió quedando como está ahora al descubierto las cuevas se comunicaban entre sí a través de pasadizos como este pero ¿por dónde entraban? hemos visualizado estructuralmente la conexión o la interconexión entre diferentes cavidades que se suponían que estaban totalmente selladas con un acceso más recogido y por así decirlo que ofrece medidas de protección de seguridad seguridad para lo que guardaban en el interior el grano también ha quedado comprobado que usaban la zona exterior el yacimiento en sí esconde mucho más información de la que todavía se visualiza han sido tres meses de trabajo in situ financiados por el propietario del yacimiento la idea de proyecto para este espacio se ve fortalecida con el hallazgo de un material que demuestra que el entorno tiene un valor histórico importante toca ahora analizar los restos encontrados que seguro arrojarán más datos para seguir resolviendo interrogantes y en los deportes motor vela baloncesto y a nuestros equipos de fútbol pensando en la próxima jornada Armando si el viernes juegan ya Carolina el jueves juegan a un deportivo a las palmas frente al Valencia un hueso así lo ha calificado hoy Benito Ramírez que también ha dicho que bueno pese a eso su estilo de juego puede venirle incluso bien al conjunto amarillo veremos en el club deportivo de la lista escuchamos a Alex Corredera un dato hace 5 años que no se consigue lo que se consiguió esta vez 2 triunfos consecutivos en las 2 primeras jornadas pero es que hace 40 que no se consiguen 3 triunfos consecutivos en el arranque de liga lo conseguirá el Trenife el sábado pues ojalá que sí frente al Zaragoza y vela Joaquín Blanco acaba de conseguir para España una plaza olímpica para París 2024 en la clase Ilka 7 bueno eso no la asegura estar presente en los juegos porque lo decide la federación a quien envía pero si lo hace ha dicho hoy lo hemos escuchado y lo escucharemos después Joaquín Blanco que si va lo hará a por la medalla pues vamos a ver si la consigue gracias Armando lo vemos todo luego en los deportes y hoy la jornada discurre algo más tranquila en Wimar uno de los focos más preocupantes donde se concentran los esfuerzos para contener las llamas Isier Pérez hemos visto a los vecinos que siguen desalojados pero ya confiados en que se atajará el incendio en breve sí vecinos desalojados sobre todo eso sí de segundas residencias o bien de fincas y cuartos de aperos debido a que nos encontramos aquí en esta zona de los pelados donde como bien indicado todavía continúan los cortes de carretera debido a que los altos de Wimar continúan también reactivándose los focos hoy en la jornada de hoy hemos visto una imagen más tranquila que respecto a otras jornadas pero lo cierto es que vemos como esos focos se reactivan también como trabajan constantemente los medios aéreos también hemos visto a ese helicóptero cargar y descargar agua aquí en esta zona conocida como de las siete lomas una zona de terreno muy escarpado donde también confluyen varios barrancos y donde las paredes son completamente verticales de hecho los medios de extinción terrestres para entrar allí pues tienen una ardua tarea y de ahí que sobre todo estén actuando los medios aéreos los agricultores de esta zona muy preocupados por sus viñedos siguen muy pendientes de las tareas de extinción de estos helicópteros eso sí dicen que la jornada de hoy pues lo ven con mucha más tranquilidad respecto a las anteriores y esperan que el final de este incendio pues llegue más pronto que tarde coinciden los expertos en que la evolución del incendio es favorable durante la noche hubo reactivaciones debido a las altas temperaturas que pudieron acotar los efectivos terrestres en las últimas 24 horas se han descargado un millón 572 mil litros de agua la evolución del incendio de Tenerife es favorable así lo catalogan los servicios de extinción ya que la noche fue relativamente tranquila durante la madrugada hubo reactivaciones en la parte alta tanto de la vertiente norte como de la sur estas reproducciones fueron atacadas eso sí por los medios terrestres que intensificaron los trabajos sobre todo en los altos de Guimar el incendio ya afecta a más de 14.700 hectáreas es decir el 7% de la isla ocupando un perímetro de 90 kilómetros aproximadamente la buena noticia es que la pasada noche más de 8.300 personas pudieron dormir en sus respectivas casas que descansen esta noche las caras de alegría eran evidentes tras el fin de la evacuación para la mayoría de los vecinos de Santa Úrsula la Matanza la Victoria el Sausal el Rosario la Orotava y los Realejos ya podemos volver a casa ya podemos volver a casa ya no van a aparentar aquí por fin pueden volver a sus hogares pero siguiendo las recomendaciones de autoprotección Cruz Roja ha cerrado sus cuatro albergues pero no todas las personas han podido regresar a su vivienda ya que por precaución siguen desalojadas 50 de Santa Úrsula y 109 de Tacoronte para que puedan volver cuanto antes se continuará acercando el fuego para ello en las últimas 24 horas se han realizado 673 descargas lo que equivale a más de 1.572.000 litros de agua se esperan reactivaciones a lo largo del día debido a las altas temperaturas por lo que se pide a la población dejar las vías libres para la circulación de los servicios de emergencia nos despedimos con imagen en directo desde el incendio de Wimar del incendio forestal que lleva más de una semana activo en la isla de Tenerife un incendio que aún no está controlado pero que el perímetro está estabilizado en su mayor parte las previsiones siguen siendo optimistas nosotros volvemos en unos minutos después de los deportes y el tiempo hasta entonces los propios equipos de emergencia que están trabajando en la extinción del fuego nos permiten ver de cerca sus complicadas maniobras es el caso del vuelo de este helicóptero por uno de los barrancos donde sigue ardiendo la vegetación en las cumbres de Wimar un vuelo en el que podemos ver como el piloto se acerca todo lo posible al fuego antes de soltar el agua muchos amantes de la naturaleza y el senderismo están difundiendo en redes la riqueza de los espacios naturales que se han visto afectados por el fuego Vicente Infante vocal de la Federación Insular de Montañismo de Tenerife buenas tardes hola buenas tardes estamos viendo que una de las grandes me oyen se escucha perfectamente estamos viendo que una de las grandes joyas de Tenerife se está quemando perfectamente pero Tenerife es mucho más grande tiene muchas más joyas y esto a lo mejor nos puede asustar por lo que vemos la tele pero me da que nos vamos a tener que acostumbrar a esto cada vez va a ser más y Tenerife es muy grande hay muchas más joyas habrá que esperar a que pase un tiempo para que un poco vaya cogiendo esto otra vez forma nunca va a quedar igual pero para que vaya cogiendo forma pero que no no debamos caer en pensar que todo está perdido que no se puede ir a ningún lado ahora está claro que si estamos en alerta no se puede no se debe salir al monte no se debe salir no se puede salir al monte está prohibido salir al monte a caminar ahora desde que levanten la alerta se podrá ir a muchos senderos de los que hay no exactamente los que están quemados porque eso tendrá que pasar un proceso se tendrá que enfriar tendrán que venir los expertos y ver si eso reúne las medidas de seguridad para que todos podamos ir y disfrutar y después pues sencillamente casi quedará como antes negro será el pinar negro hasta que empiece a florecer otra vez pero no hay que caer en pesimismo ¿qué rutas se están viendo afectadas ahora mismo por el fuego en esa zona en la corona forestal? bien pues ahora mismo estamos estamos rodando justo donde empieza uno de los senderos de gran recorrido en la esperanza que va en concreto este va atravesando todo lo que es todo lo que está quemado todo por el norte de la dorsal y llega hasta agua mansa eso prácticamente está casi todo quemado eso y toda la red de senderos que es uno de los sitios donde mejor señalizado está ¿qué pasará? que habrá que volverlo a señalizar pero mientras por este sitio no es lo más seguro para ir hacia el senderismo a disfrutar tampoco lo vamos a ver como lo vimos antes lo vimos antes el incendio que era todo verde también es un sitio atractivo porque hay señalización para todo para caballos para bicicletas para vehículos a motor para gente solo es ver gente corriendo gente paseando caminando eso va a tardar un poco más en verlo pero como te dije al principio las islas grandes nos podemos ir para Teno nos podemos ir para Naga en cuanto levanten la prohibición y la areta de calor también podemos ir a la parte de chingero podemos ir a cualquier otro lado que no sea lo que están ahora en obra porque esto no se acaba cuando se enfríe esto tendrán que ir como comenté y revisarlo revisarlo ver que tiene las mismas condiciones que tenían antes para caminar señalizarlo para que la gente no se pierda y nada y poder todos disfrutar otra vez de lo que tenemos no es el momento ahora no es el momento no es lo más adecuado hay una aplicación para si todo uno que tiene el propio cabildo para todo el que nos esté viendo y que se pregunte ¿qué sendero si puedo? ¿qué sendero no puedo? pues Tenerife On es una aplicación que tiene el cabildo precisamente para estas cosas cualquiera puede entrar es gratis puede entrar se pueden bajar las rutas que están habilitadas incluso si hay alguna en obra por cualquier otro motivo que no sea el incendio o una ola de calor pues también nos lo indican desde que estén abiertos los senderos y los que van a estar abiertos nos van a indicar Tenerife On por si alguien está más interesado ya hemos visto otros incendios en Tenerife bajo su experiencia ¿cuánto tiempo vamos a ver tardar en reabrirse esos senderos una vez se dé por extinguido el incendio? yo estuve en el hace unos meses en el incendio que hubo por los campeches hace un año y ya se ve rebotando verde lo que es el pino es cierto que estuve por la pista y eso es más fácil de habilitar precisamente en el camino en la ruta Jacobea que hicieron pues la hice y se vio lo que se quemó el año pasado y hay rebotes se ve el pino todavía negro pero hay rebotes o sea que hay que darle un poquito de tiempo para que el pino y todo el ecosistema vaya un poco y se parezca como antes que no va a estar exactamente igual pero este en un principio yo todavía estoy asustado yo no sé cómo en cuatro días cada vez que miraba las noticias me asustaba no sabía ni qué es lo que estaba pasando a qué velocidad iba casi estaba esperando no hubiese extrañado que hubiesen dicho abandonen la isla casi porque es que era una cosa cada día era ver cuánto más se iba a quemar y por muchos aviones que veo y por mucha información que nos den ahora mismo parece que hay restricciones también en algunos sitios de agua eso a mí la verdad que me asusta es una cosa que descontrolo y me asusta también es cierto que hay muchos profesionales trabajando y tenemos que hacer un poco caso de lo que dicen es que no hay otra son momentos son momentos muy difíciles lo que se está viviendo ahora mismo en Tenerife volviendo al tema de los senderos qué precauciones debemos de tomar las personas que vayamos a hacer senderismo trekking montañismo una vez se hayan reabierto sus senderos y pasemos por esa zona por la que han estado las llamas afectando una vez que como digo entre en una página oficial el gobierno que digan que ya se puede acceder a los senderos se supone que están en perfectas condiciones y tenemos que ir casi con un respeto al medio que al igual todo el mundo no ha tenido antes gracias a las redes sociales esto ha sido un boom pero también gracias a las redes sociales ha venido todo el mundo sin el respeto que se tiene que tener en el medio es un respeto no solamente hay que dejarlo como lo encontramos hacer posible los que solemos caminar mucho y que somos de aquí pues hay que dejarlo incluso un poco mejor porque es que no va a venir un basurero detrás o alguien a recoger la basura que tenemos nunca va a venir si acaso van a venir ratas van a venir aves que van a desperdiciar por todo el monte los desperdicios que tenemos no tenemos que llevar todo si no estamos dispuestos a eso casi mejor que no que no no vayamos al monte porque es tan delicado como que un simple cristal puede provocar esto un cristal un cristal y si botamos basura puede provocar incluso enfermedades que ni sabemos ahora mismo que ni desconocemos tenemos que ir con un respeto al medio como si fuese lo más delicado que encontremos eso es y tenemos que saber a donde vamos y para eso tenemos que guiarnos de los de los listados oficiales del cabildo donde nos dicen que sendero está habilitado y que no no solamente se pueden caminar por esos senderos que en Tenerife hay muchísimos muchísimos senderos que nadie me diga que no hay donde caminar hay muchísimo donde caminar y imposible que la gente ya se lo haya caminado todo pues con esas últimas recomendaciones Vicente Infante nos despedimos muchísimas gracias por atendernos buenas tardes los medios aéreos y terrestres siguen trabajando sin descanso para conseguir apagar las numerosas reactivaciones que se están registrando ya en la zona perimetrada del incendio forestal de Tenerife es el caso de las laderas de Wimar donde el paso de hidroaviones y helicópteros y cierperes ha sido constante Sí, de hecho la jornada de hoy en Wimar en el cielo al menos se podría describir como un auténtico desfile de medios aéreos intentando combatir esas llamas porque recordamos ir por tierra a los medios de extinción es una labor complicada por no decir que casi imposible porque es un terreno muy escarpado de paredes verticales conocido como las siete lomas donde además confluyen varios barrancos y donde como decimos los medios de extinción terrestres tienen una ardua tarea por delante si a esto demás le sumamos estas altas temperaturas que superan ahora mismo en el valle de Wimar los 32 grados también hemos visto a ese helicóptero Camus de gran capacidad de agua verter agua sobre estos focos que se están iniciando los airtractors esas dos avionetas airtractors también las hemos visto hace apenas unos momentos echando retardantes recordamos un retardante que se utiliza para que el fuego vaya autoconsumiéndose y así finalizar esos focos que se inician y también hemos visto helicópteros trabajar en la zona de Isaña que se puede ver justo por encima de esta zona a la que estamos enfocando cerca de las infraestructuras del observatorio de astrofísica de Canarias nos encontramos en la zona de los pelados zona que junto con las dehesas continúa cerrada a la carretera donde además conviven muchos agricultores en segundas residencias fincas o incluso bodegas y están muy pendientes como decimos a lo largo del día a cómo actúan estos medios aéreos para intentar sofocar unas llamas que por momento se reactivan aunque eso sí la imagen respecto a otros días aquí en el valle de Huimar es mucho más tranquilizadora como decimos respecto a otra jornada el trabajo de coordinación de los servicios de emergencia y extinción del fuego continúa aunque en las próximas horas cambiarán los protocolos de información a la ciudadanía de la evolución de este incendio según los últimos datos oficiales la superficie queda fijada en 14.751 hectáreas y 90 kilómetros de perímetro preocupan las altas temperaturas de las próximas horas hoy es un día duro un día complicado porque las temperaturas van a subir e insistimos todas esas reactivaciones se van a ver a lo largo del perímetro posiblemente tengamos reproducciones tanto desde la zona especialmente la zona de la esperanza norte Tacoronte Sausal La Matanza la victoria no estamos teniendo muchas posiblemente tengamos alguna Santa Úrsula y también en el Valle de la Brotava las temperaturas altas este aviso que tenemos vigente todavía hoy y mañana con toda seguridad pues se dan estas reactivaciones que hacen que hasta que no pase pues unas horas a partir de la tarde no podamos evaluar y decidir pues estos realojos que es exactamente lo que pasó ayer a 2.000 kilómetros de distancia en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid la unidad militar de emergencias coordina sus efectivos más de 200 se encuentran en pleno corazón del incendio Es el puesto de mando de la UME en estos momentos desde aquí solo se coordina el incendio de Tenerife la única emergencia que requiere el ejército en todo el país El proceso fue inicialmente enviar al destacamento que está en Tenerife que era el más cercano pero que a la vez se activaba el destacamento que estaba engando para reforzar al de Tenerife visto cómo estaba evolucionando la emergencia pues se decidió también desplazar personal del segundo batallón que es al que pertenece también los destacamentos de las islas desde Morón de la Frontera para lo cual desde aquí se solicitó un avión del ejército del aire para ese desplazamiento esos 200 efectivos continúan todavía luchando contra el fuego en primera línea hay diferentes tareas que están realizando desde la realización de acción directa sobre el fuego con las autobombas y con el personal hasta pues tareas de perfeccionamiento de cortafuegos líneas de contención o líneas de defensa para evitar que el fuego continúe avanzando en ciertas zonas tienen disponibilidad también de construir campamentos o el uso de máquinas de ingenieros para hacer demoliciones que no han sido necesarios por el momento cuando la comunidad autónoma lo autorice comenzará el repliega de las brigadas empezando por las que tienen base en Venezuela una brigada del cabildo del hierro se desplaza en estos momentos a Tenerife con vehículo un jefe de brigada un motocerrista forestal y cinco especialistas que estarán a partir de ahora a disposición de los responsables de la lucha contra este fuego se suman así a la brigada de la IRIF con base en el hierro que ya ha enviado el gobierno de Canarias nos están pidiendo apoyos desde los cabildos para apoyar en lo que son en aquellas labores de remate un poco para ir pues rematando ese perímetro que todavía pues tiene algunos puntos activos nos estarán desde hoy hasta el domingo que regresan por la mañana y luego pues si nos siguen pidiendo apoyo pues volveremos a reemplazarlos con otras cuadrillas si no requieren muchos vecinos ya han podido volver a sus casas en la zona norte de la isla sin embargo Chaxiraz y Herrera muchos sufren con la proximidad del fuego pero sobre todo con el humo si el regreso ha sido alentador para muchos vecinos pero sin duda no es el caso de los vecinos de la zona de Tres Pinos es la zona más alta del municipio de Los Ralejos y estos vecinos lo han tenido muy complicado un regreso muy complicado porque al llegar a sus viviendas se han encontrado con el interior totalmente lleno de humo y además el fuego muy cerca de ellas el aire nos cuentan era irrespirable anoche y algunos tuvieron incluso que salir hacia otras ubicaciones con familiares o amigos e incluso muchos también ser asistidos en servicios de urgencia con crisis respiratoria durante la mañana el cruce de helicópteros ha sido continuo han estado realizando descargas lo pueden ver en la imagen en esos puntos calientes que aún se encuentran a escasos 60 metros de estas viviendas y a esta hora la situación es mucho más tranquila aunque los vecinos continúan estando muy preocupados tan preocupados que incluso nos han dicho que están dispuestos a volver a ser evacuados por miedo a que la situación vuelva a repetirse durante la noche tras un incendio el verde puede ser un color engaño solo hemos comprobado en la Gomera y en 2012 el fuego arrasó el 10% de la isla aunque el paisaje ya no está negro tardará décadas en recuperarse agosto del 2012 en la Gomera agosto de 2023 quien diría que por aquí o que por aquí pasó el fuego yo lo veo verdoso intenso muy bonito muy verde muy guapo la verdad que vale la pena sí hace 11 años esta parte del parque nacional de Garajonay estaba ardiendo hoy la ven con algo más de vegetación sin embargo no se engañen este verde no es suficiente aunque lo veamos verde es como la primera mano de pintura falta muchísimo tiempo faltan décadas de no más incendios y lluvia para que volvamos a ver un monte parecido al que había hace 11 años lo más afectado por el incendio el suelo así es el de Garajonay antes de un incendio así está ahora en las zonas por las que pasó el fuego mira fíjate esta zona que se quemó mira el suelo el suelo es polvo polvo esto es un desastre tras un incendio el suelo tarda miles de años en recuperarse ¿qué podemos hacer para que un desastre así no vuelva a ocurrir? bueno lo más importante yo creo que es consumir productos locales ¿por qué? porque los terrenos cultivados no arden el incendio de la Gomera de 2012 empezó el 4 de agosto se dio por extinguido el 30 de octubre al igual que ocurrirá en Tenerife sus consecuencias durarán siglos las redes sociales se han convertido durante este gran incendio forestal en aquellos ojos que nos permiten mirar más allá de la línea de fuego los 600 efectivos que todavía siguen desplegados sobre el terreno captan con sus teléfonos o cámaras corporales algunos momentos que nos introducen de lleno en su complicada labor contra las llamas 10 de la noche 5 de la madrugada 6 y 20 de la mañana estas imágenes subidas a redes muestran a efectivos de la brigada forestal tabullo y punta gorda realizando líneas de defensa en la zona norte del incendio vamos a refrescar toda la zona gracias a las redes sociales conocemos su trabajo en primera persona sus vídeos nos sitúan ante el fuego dentro de un camión o en la cabina del hidroavión 600 efectivos aún luchan para controlarlo imágenes que nos permiten estar a su lado casi sujetando una manguera que pronto podemos utilizar a la hume en zonas de la orotava cómo se organizan cómo se desplazan su labor nos pasa desapercibida en redes grandes mucho ánimo qué grandes sois vídeos captados en zonas de exclusión que utilizamos los medios de comunicación por su alto valor informativo y educativo aquí nos encontramos con la brima Oscar 2 y Eiris el Hierro haciendo ataque directo con línea dos pies aunque no todo su trabajo se realiza junto a las llamas también las redes abren una ventana para conocer a los que desde la sala de control coordinan y gestionan la emergencia momentos de compañerismo o labores menos visibles aquí bomberos de Tenerife asesoran para mantener libre el canal de Aguamansa por aire por tierra de día o de noche los efectivos seguirán narrándonos con imágenes su lucha los efectos del fuego también llaman la atención de otros usuarios en la red como este vecino que ayudado de una linterna permite ver el nivel de partículas en el ambiente repasamos todo lo ocurrido en las últimas horas una jornada marcada por la buena evolución de los trabajos y la vuelta de miles de desalojados a sus viviendas la evolución del incendio de Tenerife es favorable así lo catalogan los servicios de extinción ya que la noche fue relativamente tranquila durante la madrugada hubo reactivaciones en la parte alta tanto de la vertiente norte como de la sur estas reproducciones fueron atacadas eso sí por los medios terrestres que intensificaron los trabajos sobre todo en los altos de Guimar el incendio ya afecta a más de 14.700 hectáreas es decir el 7% de la isla ocupando un perímetro de 90 kilómetros aproximadamente la buena noticia es que la pasada noche más de 8.300 personas pudieron dormir en sus respectivas casas que descansen esta noche las caras de alegría eran evidentes tras el fin de la evacuación para la mayoría de los vecinos de Santa Úrsula La Matanza La Victoria el Sausal el Rosario la Orotava y los Realejos ya podemos volver a casa chicos ya podemos volver a casa ya es la hora para entrar aquí por fin pueden volver a sus hogares pero siguiendo las recomendaciones de autoprotección Cruz Roja ha cerrado sus cuatro albergues pero no todas las personas han podido regresar a su vivienda ya que por precaución siguen desalojadas 50 de Santa Úrsula y 109 de Tacoronte para que puedan volver cuanto antes se continuará acercando el fuego para ello en las últimas 24 horas se han realizado 673 descargas lo que equivale a más de 1.572.000 litros de agua se esperan reactivaciones a lo largo del día debido a las altas temperaturas por lo que se pide a la población dejar las vías libres para la circulación de los servicios de emergencia el incendio está lejos de ser controlado pero si está perimetrado en su mayor parte para llegar a este punto ha sido fundamental el trabajo de cientos de personas que todavía hasta ahora siguen luchando contra la llama recordando el trabajo que han realizado nos vamos unos minutos volvemos con el avance informativo a las 6 menos 20 hasta entonces nos vemos en el avance y nos vemos en el avance y nos vemos en el avance y nos vemos en el avance en el avance y nos vemos en el avance y nos vemos en el avance un avance y nos vemos en el 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 avance